En la siguiente pasarela, pasará la señorita Cristal Luna. Un aplauso para ella, por favor. 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 Un aplauso para ella. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella, por favor. Y a continuación, y lo más esperado, el carrusón, de todas juntas. ¡Un aplauso para ellas, por favor! ¡Que se oiga! ¡Abrador! ¡Un aplauso para ellas, por favor! ¡Un aplauso para ellas, por favor!